Bueno, Hugo Maldonado, presidente del CODE, bueno, la presidenta o el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, ayer en esta audiencia ha dicho que su familia está siendo amenazada y hoy lo ha confirmado su esposa, la ex primera dama. ¿Es correcto lo que se está haciendo? ¿Solicitar más seguridad para la familia? Mire, en primera instancia un saludo, le decía Jackie, mire Orly, la situación hoy ha quedado al descubierto, esto ya lo hemos venido sabiendo y de todos es conocido, el problema es que aquí el caso de la familia Hernández Carías se ha manejado con el morbo político, se ha manejado con una campaña de odio, con una campaña de discriminación, etcétera, y como que son los malos de la película y que solo ellos. ¿A dónde está don Roberto Mechiletti? ¿A dónde está don Romero Vázquez Velázquez? ¿A dónde están todos aquellos que cometieron en el 2009 la sucesión presidencial o golpe de Estado, como le queramos llamar? Y desde ahí se desprende esta situación de polarización de la sociedad hondureña a tal extremo que aquí ya los tenemos recondenados en este país, no solo al expresidente Hernández que está enfrente de la justicia, sino a sus hijas, a sus hijos y a su señor esposa. Ahora han elevado el grito y han dicho sobre las tentativas de secuestro que han tenido, han manifestado sobre la situación de amenazas a muerte, han ratificado lo que el expresidente Hernández ha dicho ayer en la preaudiencia que se tuvo. Entonces, aquí es una cosa y esta cosa, lo que está pasando a nivel de su familia es otra cosa. Nosotros sugerimos desde el Comité de Derechos Humanos que el CONADE tuvo que haber levantado una alerta a nivel de la Secretaría de Derechos Humanos, pero si hablamos de la Secretaría de Derechos Humanos y el mecanismo de protección, miren cómo están como perros y gatos al interior de ahí, porque la situación es terrible al interior de la Secretaría. Pero siento que el señor ministro de Seguridad debe de tomar cartas en el asunto, no deben de levantarse la venda, ni juzgar o prejuzgar sobre la seguridad y sobre la situación que vive la familia del expresidente Hernández aquí en territorio nacional. Porque muchos pueden decir también que se están victimizando. Bueno, pero esto ha sido, recordemos que los que han estado al frente dando la cara a nivel del país han sido ellas, inclusive yo nunca he visto al varón, por ejemplo, pero las dos jóvenes y la abogada Ana Carillas siempre ha estado enviando mensajes y poniendo en contexto sobre determinada realidad de su esposo. Pero a nosotros no queremos decir si son culpables, inocentes, no, no, no. En ese juego no entramos, eso es que se encargue la ley. Nosotros entramos en el marco de que la protección de la vida y la seguridad de ellos a nivel del país. Después del 5 de febrero, cuando se desarrolla esta audiencia, ¿el país puede entrar en una crisis de inseguridad peor de lo que ya tenemos? No debe de entrar en eso. Aquello es un juicio común y corriente. Ni tampoco se trata de reventar cohetes, ni tampoco se trata de levantar más morbo del que ya tenemos a nivel del país, Jackie. Entonces, hay que tomarlo con responsabilidad. Y una cosa es aquello y otra cosa es la situación de su familia que está en un estado, como lo dijo el expresidente, estoy en un estado de indefensión. Así están ellas. Entonces, siento que aquí responsablemente no es de ponernos la mano, sino que es de actuar como funcionarios con la responsabilidad del caso, porque el caso de ellas lo maneja el CONADE, y siento que tanto la abogada Izaguirre con la Secretaría de Derechos Humanos tuvieron que haber delineado, y seguridad, delineado una estrategia para seguridad de quienes se encuentran en el país en ese estado de confrontación o en ese estado de seguridad pública, y que esa es una responsabilidad del Estado de Honduras. Muchísimas gracias. Hugo Maldonado, presidente del CODE. Jackie, vuelvo a Estudios Principales. Buenos días.